¡Knock, knock, knock! ¡Yeah! ¡Knock, knock, knock! ¡Knock, knock, 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 knock! ¡Knock, knock, bellies! ¡Hola, amigos! ¡Bienvenidos a Belly Bean! Perdonad que no os salude como siempre, pero es que estoy súper atareada aquí porque es la hora de comer y los bellies están a punto de llegar del cole. No te preocupes, Beth. Todo está listo en el Bowl Restaurant. Y cuando digo todo, me refiero a la comida y la diversión. ¡Uy! ¡Ya están aquí! ¡Bienvenidos, bellies! ¿Qué tal el cole? ¡Sí! ¡Madre mía! ¿Estos bellies vienen del cole o de la guerra? ¿Pero qué es esto? Si no hay ni uno solo que respete las normas ante el coronavirus. ¡Belly-Beth! Belly-Beth dice que ella sí respeta las normas. Es verdad. Belly-Beth es la única que está respetando todas las normas ante el coronavirus en el cole. ¡Cómo no! ¡Doña perfecta! ¡Se me ocurre una idea! Belly-Beth me va a ayudar a contarle las normas ante el coronavirus a estos bellies desobedientes. Bellies, estad atentos. Primer consejo para el cole. Ponerse bien la mascarilla. La mascarilla no va aquí. La mascarilla no va aquí. Ni mucho menos aquí. Tampoco sirve para tapar los ojos. No, no. Sirve para tapar la nariz y la boca. Como la tengo yo ahora mismo puesta. ¡Tututututu! Bien arriba. Porque si no pueden pasar cosas como... Como accidentes de este tipo. ¡Losot! La mascarilla tampoco se pone con la nariz por fuera. Ni con la boca por fuera. No, no. Porque por aquí es por donde entra el coronavirus. Así que hay que taparla. Y así también evitamos que se esparza por ahí. Consejo número 2 para el cole. Guardar bien la mascarilla. La mascarilla no se guarda en el codo. Tampoco se guarda en la mochila. Ni en las bolas del bol restaurant. Bueno. Ni en un bolsillo de la chaqueta. Ni en ningún otro sitio. Porque estoy segura que mamá o papá os han comprado una cajita o una bolsita donde guardarla. Y es ahí donde tiene que estar. Otra cosa súper importante. No podemos cambiar nuestra mascarilla por la de otro niño o niña. Cada uno con la suya. Consejo número 3 para el cole. Mantén la distancia de seguridad. Uy, necesito un voluntario. Claro. Ahí se ha hecho. Debe haber una distancia de seguridad entre tú y el otro niño o niña de al menos un metro y medio de separación. Y mirad, aquí en el bol restaurant podemos dar de comer incluso a distancia. Ahí se ha hecho. Uy. Menos mal que llevaba la mascarilla puesta. Aunque con la distancia de seguridad no hay ningún problema. Aún así, chicos, recordad, siempre toser y estornudar en el codo como lo hemos aprendido, ¿vale? Consejo número 4 para el cole. Lávate las manos. Es muy importante que os lavéis las manos frecuentemente. Pero recordad, los bellis son alérgicos al agua. Así que hay que lavarle las manitas con algodoncitos. Pero vosotros no sois alérgicos al agua. Así que tenéis que lavaros las manos muy, muy bien. Hay que lavárselas por delante, por detrás, entre los dedos. Así. Y estar al menos 40 segundos. No me hagáis trampas. Y también podéis usar los geles hidroalcohólicos que hay en el cole. O los que, estoy segura, te han comprado mamá o papá y tienes en la mochila. Sí. 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 Y cuando os lavéis las manos, ya podéis empezar a comer. Vale. Ya estáis listos. ¡A comer! Qué bien se lo pasan, ¿eh? Aunque ahora que lo pienso, también tenemos que convencer a los Beasties para que no toquen los BBs, ni las mantitas, ni las chuches, ni las mochilas, ni los adornos del pelo. ¡Madre mía! ¿Qué estás diciendo que los Beasties dejen de hacer sus trastadas? Eso es imposible. Es como pretender que los Belis dejen de hacer travesuras o empiecen a hacerlas a un metro y medio de distancia de seguridad. ¿Eso sería posible? ¿Vosotras qué pensáis, amiguitos? ¿Los Belis serían capaces de hacer trastadas respetando todas las medidas de seguridad? Eso sí que sería un reto. ¡Bobibú! Os informo de que el susto de Bobibú ha sido realizado cumpliendo todas las medidas de seguridad. Bobibú llevaba mascarilla, estaba a un metro y medio de distancia y se había lavado las manos antes de dar el susto. Pues no se hable más. Sin duda esta ha sido una trastada que respetaba todas las medidas de seguridad. Pero menudo susto nos has dado, ¿eh, Bobibú? Y vosotras, amiguitos, no olvidéis suscribiros a nuestro canal si no queréis perderos las aventuras de los Belis, los mini-Belis y los Bistis. Y dadle a like si os gustan las cigüeñas hasta con mascarilla. ¡Ja, ja! ¡Nok, knock, knock, knock!